estamos en santa teresita con nadie calor acá bueno en el cine atlántico contando de qué se va a tratar la obra que vas a presentar en un ratito en un ratito después de este espectáculo para niños que están ahora hacemos la función que ya venimos haciendo acá que le hicimos el año pasado que se llama el mago del tiempo que es una serie de anécdotas y de cuentos de historia de una infancia y una adolescencia que no ha quedado grabada que no existía eso que no está el youtube y que solamente a través del relato se puede contar y se cuenta y la gente se caga y se le pasa bien un humor directo como lo mío desde siempre y es una etapa que vos añorás no no añoro ninguna etapa fue una etapa linda donde todos la recuerdan con cariño porque no había nada y la creatividad se potenciaba porque hacíamos cocinamos con lo que había en la heladera por decirte un título y entonces por eso se recuerda mucho y los chicos lo recuerdan mucho porque los chicos decían en serio que había dos cubeteras nada más de aluminio sí boludo no había hielo en la estación de servicios se vendía no se vendía hielo contanos cómo arrancaste el año toda esta gira el año lo arranqué terminó el año pasado haciendo muchos eventos nosotros no sólo trabajo mucho en los eventos corporativos de empresa y hice dos películas este trabajé un poco en radio y ahora voy a hacer un programa de televisión s5n y arrancó el año trabajando todo este mes acá en la costa y después vengo para carnaval contanos cuando es la próxima función el sábado 21 sábado 21 estoy de nuevo acá en santa teresita estoy haciendo san clemente santa teresita san bernardo villagesen